Buenas noches, Santilli, Candia y Chávez. ¿Cómo están muchachos? ¿Bien? Muy bien, buenas noches para todos. Bueno, está, creo que por salir ya dentro de pocos días, la larga duración que han grabado, pero ya la promoción ha comenzado hace algunos días y creo que ha creado ya algunas expectativas realmente importantes dentro de los seguidores que tiene este conjunto, los Soles del Plata, ¿no? ¿Ustedes han notado eso? Sí, sí, se nota mucho en los lugares donde, por supuesto, frecuentamos trabajando, ¿no? Claro. Y bueno, y está la expectativa, está el camino abierto. Buena expectativa. ¿Cómo han conformado esta larga duración? Como, bueno, un anticipo de lo que la gente va a escuchar cuando lo compre, ¿no? Cómo está conformado, porque aquí hemos parcialmente puesto un par de temas solamente, pero ahí dicen en larga duración y quiero que nos comenten la autoría de los temas, sé que hay varios temas propios, ¿no? Sí, la mayoría de los temas. De los diez temas hay ocho que son propios y solamente hay dos temas que son de autores, no pertenecientes al grupo. ¿Cómo es eso de conformar temas propios para un grupo que, bueno, no hace mucho tiempo que se ha conformado? ¿Cuánto hace? Un año que... Un año, un año. Un año exactamente por esta época, ¿no? Los temas, ¿está de acuerdo con lo que el grupo pretende lograr, digamos, como identidad, Candia, vos que sos uno de los autores principales justamente del grupo? Sí, pienso que sí. Hay mucho acuerdo entre todos los compañeros que tenemos en orquesta y estamos todos muy contentos porque este es un sueño que esperábamos que se cumpla y, gracias a Dios, y a Juan Carlos se cumplió. Vos sabés que se nota que en los suelos del Plata, si bien tiene la esencia de la música tropical santafesina, no es tan parecida a lo tradicional, ¿no? Sí, o sea... Hay una mezcla, un poco. Claro, sí, sí. Estamos tratando de hacer algo que identifique al grupo que llegó hasta ahora, gracias a Dios, a la gente le llegó todo muy bien, la música, o sea, que ejecuta el grupo. Conforma muy bien a la gente. Y, o sea, la picardía un poquito en el escenario también, en la forma de desplazarse bailando, este, todo. O sea, para cambiar, variar un poco. Gracias a Dios hasta ahora lo logramos. Bueno, ustedes querrán saber, como yo, como muchos que esperan este producto de los soles del Tata, ¿qué día va a estar en la calle? No sé, ahí está responsable, pregúntenselo, que aquí lo va a decir públicamente. En realidad el disco ya tendría que estar en la calle. Lo que ocurre es que estamos sufriendo en este momento en la industria discográfica unas circunstancias muy especiales debido a los problemas que hubo con el dólar. Ha habido desabastecimiento, ha faltado plástico, ha faltado material industrial para los discos, por eso hay cosas que están demoradas, incluso hay lanzamientos de compañías de Buenos Aires que están demorados, pero el disco de los soles del Tata, fin de la semana que viene, ya está en la calle. Así que lo vamos a poner a consideración de la gente. Estamos tranquilos entonces. Acá hemos dado difusión a dos temas, son de fuego y campesinita. Ahora, yo quisiera que alguno de ustedes me diga, ¿cuáles son los otros temas que ustedes han probado en los bailes que realmente han impactado a la gente? Hay por lo menos dos temas más. Por lo general, casi en la mayoría de los temas están. Y estamos muy contentos más porque los temas que han sido de autoría propia, tanto como temas que compuse yo como compuso nuestro bajista, Mario Santilli, van muy al frente, muy al frente del grupo. Entonces yo les aseguro que el disco va a andar muy bien, así que la jornada que viene y vamos a verlo si lo presentamos por acá por la zona. Bueno, ¿cómo no? ¿Puedo mandar un saludito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero mandar un saludo para todos los muchachos que trabajan en turno de la noche de Carcarañá, de una fábrica. ¿Qué están escuchando? Están escuchando y son fanáticos todos los soles del Tata. Si me olvido alguno, perdón, para Pablo, para Mario Ventura que está en su casa, para el sátiro de la bolsa de plástico, Emilio Cassiani, bueno, para todos ellos, para César, a todos ellos. ¡Vamos a hacer Música Grande! Toda la música luminaria se está en Disquerías Púas de Cafberata y Urquiza.